En un congreso infantil a nivel de Atlántida fueron escogidos los ocho niños que representarán al departamento en el Congreso Nacional Infantil en Tegucigalpa. Yo quiero motivarlos no solamente a los diputados propietarios y suplentes de este año, sino de los futuros que puedan venir. De que la labor que van a hacer ustedes en el congreso, como decía Nehemias, aparte de lo bonito que es de viajar a la capital de la república, que a entrevistarse con el presidente, con la primera dama, de repente con los ministros, tiene incidencia directa. Los niños conocen en viva carne y voz propia cuáles son las necesidades que se tienen. El congreso fue bautizado con el nombre del alcalde Carlos Aguilar. Entre un ramillete de bellas jovencitas este fin de semana en el puerto de Tela, fue electa la nueva reina de la feria patronal. La reina de la feria de Tela 2014 es Evelyn Yulisa Díaz. El alcalde Mario Fuentes entregó el trofeo a la nueva soberana, que será coronada este sábado 7 de junio, en el inicio de la feria en honor a San Antonio de Padua. Germán Vallecillo, hoy mismo. Chicas, toda su reina.